Ya vamos, muchachos. Ya vamos, ahora sí. Antes, a los de Tribuna Picanta, a ver, ¿ustedes qué piensan de que Martins vaya a Perú? A César Vallejo de Perú, y es bastante interesante, le van a pagar como 40 mil dólares, supuestamente. Te soy honesto, para mí ya es un jugador que ha cumplido con su ciclo futbolísticamente hablando. Puede ir a donde quiera, a donde le guste, y si le va bien, que le vaya bien. Se lo deseamos. Finalmente, mientras no joda pedir volver a la selección, puta, que se pare de mando siquiera, ¿no? Y ella es un jugador y es, para mí, un exjugador. Qué pena que acabe así, ¿no? Realmente pienso que debería volver a Oriente. Para mí, el jugador que diga, yo he triunfado afuera y nunca he jugado en Bolivia. O sea, por ahí es objetivo de vida. ¿Quién te dice eso? No, pero, a ver, a mí me preguntás, el dinero que le están ofreciendo no es poco, y por más de que se diga, no, debería pensar en su carrera, la carrera es lo último que él está priorizando, entendámoslo, es su punto de vida. A mí me parece raro, la verdad que tiene Martí, que ya esté pensando en eso de un retiro como tal, ¿no? O sea, no me parece un anciano, hay jugadores que llegan a buen nivel todavía a esa edad, y que podría ser jugando a un nivel alto. Eso a mí me parece medio triste. Pero ahora que él vaya por donde quiera, por lo tanto que quiera, eso depende de cada uno. Rodríguez, ¿le falta carrera Martínez? ¿Le falta carrera Martínez? No. No, no, por eso te digo, no está priorizando su carrera, está priorizando su carrera. Pero justamente eso, a estas alturas de la vida, tú ya no puedes, pues, decir, priorizar su carrera, está a los 36 años, ya está en esa edad donde el futbolista o se retira y disfruta su dinero, o ve al fútbol como, ya, como dinero, o sea, intentar generar un colchón más grande de lo que tiene, ¿no? Carrera ya no le queda. Jugar en un club más grande de los que ya ha jugado no lo va a lograr. Eso no va. Entonces, bajo esa lógica, a mí, yo que él, hubiese preferido cerrar mi carrera marcando, qué sé yo, cansándome de meter goles en mi país, a irme a un equipo de de segundo, tercera parte de tabla, de segunda parte de la tabla, porque no va para campeón, creo que sí ha estado entre los entre los ocho de arriba César Vallejos los últimos años, pero más allá de eso, no está yendo a un proyecto que quiera ser campeón, a un proyecto que vaya a jugar de manera decente un torneo internacional, ¿no? Oriente, Oriente, pregunta, pregunta, Oriente con Arpins, ¿puede salir campeón? No. 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 Ni anímicamente le sirve, sinceramente. Más bien creo que sería contra el procente, porque empiezan a fallar y lo van a matar a Martín. Claro, él va a ser el control de todo. No, pero mira, tal vez no sea el campeón, pero ya podría pelear algún tipo, o sea, alguna clasificación internacional, y eso es lo que necesita Oriente con el día, o todos los clubes de Bolivia, tener dinero extra, ¿no? Calificar a la ciudad americana o a Libertadores. Pero es lo mismo que han hecho ahora, tienen a Castillo y tú dices que por eso van a clasificar. pero Castillo, es otro nivel. No, no. El goleador del mundo año 2000, estás hablando. O sea, imagínate, el goleador del mundo hace 24 años, hermano, y seguimos. O sea, ha terminado su carrera con el partido con Boca Juniors aquí en La Paz, y mira, no, pero, si nos ponemos a pensar, eso es también porque Castillo nunca ha priorizado su herramienta de trabajo que es su cuerpo, digamos, o sea, su físico le ha dado totalmente igual, porque si tú comparas, digamos, a Saucedo o a Botero, que era lo más parecido, digamos, que destacaba en goles y demás, Botero era una máquina, hasta lo pones a Botero en sus últimos años contra los de Martín en sus últimos años, o sea, Botero es mucha cosa, para mí, es uno de los mejores delanteros que yo he visto en la selección boliviana, por sobre Martín. Yo te puedo asegurar que si Botero hubiese tenido la doble nacionalidad como Martín y hubiese jugado en Brasil al igual que él, tal vez hubiese tenido otro futuro más interesante, no se olviden que en México termina siendo uno de los baluartes del Pumas. Sí. Se acuerdan de San Lorenzo, ¿no? Ahí es donde... Era un capo, Botero, era muy, muy bueno. Para mí ha sido el mejor nueve de área que hemos tenido en toda nuestra vida como país. Es que él jugaba como nueve y también te podía hacer como once, o sea, jugar por fuera del área, por la velocidad y todo lo que hacía. Lo único que le faltaba a Botero era aprender a levantar la cabeza y ahí era uno de otro planeta, hermano. Desde el 97 ese era su problema. Y le ha costado, ¿no? No, nunca lo ha logrado corregir. Nunca, nunca, pero bueno, eran otras épocas, pero ahí como te digo, el punto, o sea, yo creo que si Martín llegara a Oriente y encarara un proyecto en serio con él ahí, puede dar pues que hablar, o sea. Puede, puede, puede. Has puesto las palabras Oriente y serio en una misma oración. No da. 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 Yo creo que en este torneo, en el seriado, Oriente puede salir campeones, porque Martín, más allá de todo, si recordamos y si agarra a nivel, es uno de esos jugadores que en una jugada te puede definir el partido y después tranquilamente tú te puedes colgar del arco el resto del partido. Y Oriente... ¿Y Martín sabe jugar en el caso? ¿Qué? A ver. Martín sabe jugar en el caso. Ojo, ojo que este fin de semana hubo partidos amistosos de Guavirá contra Oriente. Perdió 4-1 Oriente con Guavirá. 6-2 fue en el global. Dos partidos perdidos. Ajá, los dos. Y luego, por ejemplo, Blooming le ganó a Real Santa Cruz 4-1. Para mí, Guavirá va a dominar en Santa Cruz contra todos los equipos cruceños. Los va a destrozar, porque de verdad las contrataciones que ha hecho Guavirá son muy interesantes. Entonces, para mí, por ejemplo, si viene Martín a Oriente, no le alcanza. O sea, no le va a poder ganar a Guavirá. Muy difícilmente va a aspirar a estar entre los cuatro primeros de Bolivia. Muy difícilmente. Y también ponerle, digamos, de cómo juega Oriente. O sea, cuál es la idea de juego que tiene Oriente y qué necesita Martín para meter goles. O sea, nosotros teniéndolo en la selección no garantizaba que goleamos todos los partidos o que metamos un gol al menos. Entonces, esa alimentación que necesita Martín que ha tenido en equipos donde le ha ido bien, no la va a tener en Oriente. Menos ahora de que le sacaron buenos jugadores que ellos tenían. Se han ido por falta de pagos. No es que se han le han sacado. Se han ido por pagos. Tal vez, entonces, el tema es que ha tenido una buena decisión al no venir a Oriente. Entonces, porque no encontraba, digamos, una situación de que por más que le haya ido mal en Paraguay, por más que le haya ido mal en Ecuador, Martín sigue teniendo una imagen más o menos buena. Buena, digamos, aceptable. También convengamos que lo de Martín es mala suerte, ¿no? En el sentido de que lo pide un entrenador, creo que luego lo echan o algo así, viene otro y no lo toman en cuenta. Entonces, minutos de juego, digamos, no tiene. Va a Liga, ¿a qué es? a Independiente del Valle, perdón, y lo mismo, los primeros partidos, empieza a invocarla siendo suplente y va haciendo un gol, un gol, un gol, un gol, y después ya va perdiendo espacio porque el otro delantero la rompe. Entonces, creo que quizás ha sido mala elección de equipos. O sea, obviamente, quería ir a equipos top, pero el problema es que al no tener minutos, pues no estabas en condiciones de poder aportar lo que tú crees que podías dar. Entonces, quizás ahí debió haber elegido una liga menos competitiva para recobrar confianza y minutos de juego, sobre todo. Creo que eso es lo que le falta a Martins, minutos de juego y al final se ve reflejado en la selección que su nivel ha sido pobrísimo de haber terminado la última eliminatoria como goleador. Pero también ¿cuántos goles eran de penal, hermano? Pero no importa. Ahora no ni de penal ni de nada. O sea, no creaba nada. No, también el equipo no llegó a zona de peligro para que hagan penales para empezar. Sí, obviamente. No es que Martín bajó el nivel del equipo, bajó. Si llega a firmar con César Vallejo, yo creo que le va bien. Yo creo que le puede para mí que le va bien. Es lo que necesita. O sea, tenía que ir a una liga inferior. Si venía aquí a Bolivia igual se iba a hinchar de hacer gol. Depende del estilo de juego. O sea, si van a jugar al balonazo y que el 9 pivotee, ya no le da el físico a Martins para pivotear el balón. Porque si es alto, sí puede bajar el balón, pero después ya no tiene la rápida para darse vuelta y distribuir. Ya no la tiene. No, yo difiero. Tiene la misma edad que Triberio. Tiene la misma edad que Triberio. Tal vez un año más. Triberio, antes de llegar al Tigre, venía de una sequía hablando futbolísticamente y en lo que generaba y en lo que definía, que cuando llega al Tigre, nosotros en abril del 2022, ya lo queríamos fuera. No sé si lo recuerdas, Rodri. Ya no lo queríamos, ya no lo necesitábamos porque venía de partido en partido malo, malo. Ha sido hasta que ha agarrado su ritmo y se ha cansado de romper las defensas. Y yo creo que Martins podría hacerlo. el delantero, a diferencia de cualquiera, igual que el alquero, viven de la confianza. Y lo que dice Walter es cierto. A Martins ha ido a equipos relativamente grandes en cada país y no le han dado los minutos de juego porque un delantero, más allá de la confianza que te digo, de la que viven, también vive de los goles. Y Martins no los ha estado haciendo. Entonces, bajo esa lógica, necesita un lugar donde los defensas sean dos troncos, o sea, Bolivia, y tú puedas agarrar y meter por... La verdad, hermano. Es verdad. Jusino lo levantaría a tope. Jusino lo vuelve. Que no va a otro. Entre los dos termina goleador del mundo. Goleador del mundo. Y después va a jugar contra Bolivia con Pente Abuso y nosotros. ¿No? Posiblemente con los únicos que tendría problemas sería con la defensa de Winsperman que creo que es la más parejita de este momento. Pero más allá de eso, Martins se cansaría de meter goles en Bolivia. No sé. ¿Qué pasa si... A ver, hay una pregunta a Daniel y Rick. ¿Qué pasa si se da... Hoy día ha surgido el rumor de Da Costa a un club de... A Liga Deportiva. A Liga Deportiva. De Quito. Sí. No lo creo. Bueno, si sale Da Costa, Martins. no tiene que ser un goleador igual de ese mismo nivel. Martins ya no está ahorita en un nivel de costa. Los de Liga en el contrato están pidiendo que no le aprueben la licencia de conducir en Ecuador. Por ley, por norma. Yo no traería a Martins a Bolívar porque el tipo, si bien como dices, es un goleador, es un mejor jugador para muchos en Bolivia que no han visto, digamos, antes fútbol del 2017 o 7, ponele. 2010 para abajo. Sí, ponele. O sea, a mí me parece que es un jugador que no aportaría más que un tema anímico, tal vez, en el camerino. Y no sé si siempre positivo, si quieres. Porque en la cancha ya no lo veo. Ya no lo veo. Y te puedes tener, digamos, justamente a Ramiro Vaca, al Patito Armando, a Sabio, pero no es lo mismo. O sea, no lo veo a Martins a Bolívar ahorita, rindiendo. Si tú me decías esto hace unos 10 años, te decías si te lo firmaba. Pero a otro lado. Pero ahí, Orlando, solo estoy haciendo la pregunta. Yo tampoco lo quiero de Martins en Bolívar, ojo, ¿no? Pero no aparece, ¿eh? De como todo, se tendría que llenar ese lugar con otro jugador de esa misma calidad. Y ahorita, entre Costas y Martins, no son de la misma calidad. No, pero Álvaro ya dijo en el grupo que Liga está pidiéndolo a préstamo, pensando de que está en liquidación Bolívar. En Bolívar ya le dijeron que si lo quiere, tiene que comprarlo y el precio es alto. Y no creo que Liga quiera comprarlo. Entonces, es más sumo de los medios. ¿Cuánto está? Está como dos millones, ¿no? Hemos hablado tanto de Julián Velásquez si realmente valía doscientos mil dólares. ¿Ustedes creen que Chico da Costa vale dos millones? Siendo sincero. Yo creo que Chico, si no te es sincero por la edad y por la proyección, está por lo menos en el millón, millón doscientos mil. No más, tampoco. ¿Sabes que le ayuda también el pasaporte? Porque creo que tiene doble nacionalidad. Si no estoy mal. Sí, creo que tiene de Portugal y ¿cuál más? Brasilero. Algo así, eso le ayuda también. Y es un punto que no. Claro, pero eso sería, digamos, yo entiendo para un mercado europeo puede ser, digamos, que lo puedas inflar, pero en Sudamérica no sé, es que por dos millones puedes fichar muy, muy bien, digamos, con jugadores ya sea del de Ecuador o bien ahí cercanos que hay bastante interesantes, no sé, a ver. Walter, tienes que ver con Bolívar, si vas a perder a tu nueve porque ya no tenemos a Ronnie, que valga la pena y así también puedes llenar ese espacio con ese dinero. Lo bueno es que ahora nos entienden a nosotros. No, nadie, hermano, nadie. Nadie, nadie. que pedir 200 mil dólares por Julián esté mal. Lo que la gente puede criticar de cierta manera, Bill Sterman, es el hecho de que estés con las deudas hasta el cuello, estés más jodido que palo del oro y no quieras vender tu jugador, tal vez no en el término rematar, pero entrar a una negociación económica real para la realidad del fútbol boliviano, ¿no? Claro, pero a ver, seamos sinceros, querían, o sea, los de Bolívar querían darnos menos de 100 mil y dos jugadores descartados que prácticamente no tuvieron minutos en sus otros equipos y creo que, por ejemplo, este Toninho lo echaron de Royal Party, entonces no era nada serio ni de un lado ni del otro, o sea, por más necesitados que estemos, tampoco necesitamos limosnas, ¿sabes? No, obvio, o sea, yo pienso que si Bolívar hubiese sido serio y hubiese ofrecido ya, te damos, qué sé yo, 120 mil dólares y deja de joder, ¿no? Ahí yo creo que ustedes ya la pensaban porque con eso tranquilamente podían pagar sus deudas, ¿Resaca? Ah, ¿pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería Indy.